Hago como quiero, destapo botellas Tú y alas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quieran Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza, el reje de avión Como siempre Por el que macocones, vuelan pelo a la duera Son muy sexy, beliconas, con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta, yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción, aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Acuérdense de eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.